En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas, cara a cara. La información clara y precisa, en voz de sus protagonistas, cara a cara, con Enrique Toussaint. Enrique Toussaint. Enrique Toussaint. Del trabajo para volver al sistema centralizado de pensiones en una sola cuenta estatal que generó toda clase de desajustes en términos de la Bolsa Mexicana de Valores y de la estabilidad macroeconómica. Incluso ayer el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, el próximo secretario de Hacienda, tuvo que salir a calmar a los mercados ante esta propuesta que generó mucha incertidumbre. Y también hablaremos con abogados sobre el tema de la constitución moral. Ayer la presentó Andrés Manuel López Obrador, presentó el inicio de debate sobre la constitución moral y la convocatoria que será a partir del 3 de diciembre. Pero comenzamos hablando de violencia contra las mujeres porque el pasado 25 de noviembre, es decir, el domingo, se celebró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Una fecha que se celebra desde 1993 y que es fundamental para Jalisco en el contexto que vivimos a nivel estatal, en donde 3 de cada 4 mujeres en el estado mayores de 15 años han experimentado algún tipo de violencia durante su vida. Casi la mitad de las mujeres también mayores de 15 años ha experimentado violencia de tipo sexual y un punto fundamental en términos de este debate es el Ayuntamiento de Guadalajara. Y saludamos a la regidora Claudia Salas. Gracias, Enrique. Bueno, para mí un gusto estar aquí. Es un programa que creo que muchas de las personas toman como guía, como horizonte para emitir opiniones y para informarse y estar participando activamente en la vida política de este municipio. Claudia, 76% de las mujeres en el estado mayores de 15 años declaran que en algún momento de su vida tuvieron un episodio de violencia. En Guadalajara los indicadores están en dónde. ¿Qué cantidad de mujeres han experimentado violencia durante su vida? Mira, Enrique, la violencia no distingue ni clase social ni estudios de posgrado. La violencia se vive actualmente en el país, hablaré primero en el plano de nuestro país, de nuestro México, donde Inegi nos muestra que 7 de cada 10 mujeres padecen un tipo de violencia en sus hogares. El lugar más inseguro para una mujer no es la calle, Enrique. El lugar más inseguro es el hogar de las mujeres. Hoy, este día, que estamos teniendo el 27 de noviembre, el día de hoy, van a morir 7 mujeres víctimas de feminicidio. 7 mujeres en México. Así es. Víctimas de odio. Ayer decía una gran pensadora de todo lo que tiene que ver con la filosofía de los derechos humanos, La libertad de las mujeres, Judith Butler, decía, ella comparaba el feminicidio con el terrorismo porque la raíz es el odio. Así como repudiamos el terrorismo y nos estremece, debería de estremecernos de la misma manera hablar del feminicidio, porque es coartar la vida de una mujer por el hecho de que ella no sea mía. Porque de cada 10 feminicidios, 9 fueron perpetrados por su pareja, expareja, novio, amante, exconcubino. Es decir, en quien ellas depositaron la parte de la confianza, la parte de los afectos, es justamente de quien encuentran la peor de las crueldades, que es el feminicidio. El feminicidio, hay quien me ha preguntado, ¿por qué distinguir el feminicidio del homicidio? Sí, porque tiene que haber dos clasificaciones. ¿Por qué? ¿Por qué complicarse la vida? Hasta me lo han dicho así, ¿no? ¿Por qué se complican tanto? Pues homicidio. Bueno, justo la lucha ha sido por visibilizar esta crueldad innecesaria hacia las mujeres. Porque tiene un componente distinto. Así es. Digamos, el feminicidio tiene un origen de odio. Tiene un origen de odio. De odio contra el otro, contra quien tiene un género distinto al propio. Así es. Y además, clave es notar que tiene que ver con un tema de posesión. Como ya no eres mía, como ya no respondes a lo que yo quiero, a mi expectativa, a lo que yo pido, a mis exigencias, incluso a la violencia sexual que tantas veces la han padecido las mujeres, porque también es importante decirlo, en México de cada 10 mujeres, 4 padecen violencia sexual. ¿Qué significa esto? Las relaciones sexuales impuestas. Obligatorias. Obligatorias. Y eso tampoco distingue posgrados ni clases sociales. Eso pasa en todas las familias de este país. Por eso, este llamado del 25 de noviembre es una conmemoración donde alzamos la voz todas las mujeres, todas, independientemente de donde estemos, de la competencia que desarrollemos, para decir, la violencia no es normal, no es natural. Tenemos que seguir luchando por nuestro derecho a transitar por las calles libres de violencia, por el derecho a vivir en nuestros hogares libres de violencia, porque hablando de Guadalajara, como tú lo acabas de mencionar, uno de los temas más sensibles en Guadalajara, pues justo es el tema del acoso sexual callejero. Tú lo viste que el día de ayer varias de las diputadas presentaron posiciones que tenían que ver con esto, con el derecho a transitar libres por las calles. Pareciera una mentira que estemos pugnando por ese derecho, Enrique. Pero es algo tan naturalizado. Y les digo, a ver, el acosador no es su carcuri que viene de otro país, ¿no? No acosar a las mujeres, no es el extranjero, no. El acoso sexual lo hace tu esposo, lo hace tu hijo, lo hace tu cuñado, lo hace tu primo. Sí, es más cercano de lo que pensamos, ¿no? Así es. Ese tipo de actitudes están normalizadas en nuestra sociedad. Yo tengo la impresión de que por más que socialmente, en las calles, en muchas discusiones parecen normalizadas, tengo la impresión de que empiezan a desnormalizarse, de poquito en poquito, porque son hábitos, costumbres, tendencias, pero que ya cada vez existe más repudio y rechazo a actitudes machistas y al acoso en calle y en el espacio privado. Mira, sí, porque cada vez creo que tiene un nombre. Es decir, el que este 25 de noviembre permitiera ponerle nombre a las violencias, ejemplo, el acoso sexual, ejemplo, la violencia sexual, ejemplo, la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia patrimonial, la violencia política, que ahorita hablaremos también de ella, el que permitamos ponerle el nombre permite visibilizar que no es normal. Por ahí empezamos, ¿no? Y segundo, el que no nos parezca divertido. Hay muchas ocasiones que en la calle, ¿no? Las propias personas se dan cuenta cuando una mujer va a ser atacada. Es ahí donde ocupamos esta conciencia moral de decir, a ver, si yo estoy viendo que el tipo va pegado a la chica que va delante de mí, yo la pongo alerta a ella. ¿Qué harías si fuera tu hija o tu esposo? Exacto. ¿Cómo reaccionarías? ¿Cómo reaccionarías? Y ese tipo de conciencia es lo que buscamos hacer ahora, principalmente en el centro histórico, donde los niveles del acoso son bastante altos, por una razón importante, Enrique, porque de cada 10 personas que circulan ahí, 7 son mujeres. ¿Y por qué circulan esa cantidad de mujeres ahí? Bueno, pues porque está lleno de oficinas. Y hoy, por hoy, las mujeres seguimos en el sector terciario, que tiene que ver con secretarias, asistentes y auxiliares. Ese es el sector, y lo marca Inegi también en el centro económico, donde estamos ubicadas las mujeres. Por eso, en el centro histórico, las dependientes de las tiendas, las cajeras, las que te despachan los dulces en la cremería, en donde sea, son mujeres. Por eso el centro está lleno de mujeres. Los acosadores lo saben, y como lo saben, han hecho del centro histórico, prácticamente en un mapa de calor, un lugar sumamente peligroso para las mujeres. Y tengo que decirlo así, porque tenemos que aprender a co-cuidarnos entre nosotras y entre nosotros. Como tú lo acabas de decir, el tener conciencia de que esto no es normal, no tiene que ver solo con despertar de las mujeres para que esto, haya una reacción de denuncia, una reacción de acompañamiento a otras mujeres víctimas, de no indiferencia, sino también justamente con los hombres. El involucrar a los hombres en los temas de prevención, para mí es lo fundamental. Muchos años, Enrique, campañas fueron y vinieron diciendo, dígate a la venda, denuncia, esto no es normal, empodérate, dirigidas a las mujeres. Y dejamos la plana malecha, porque no nos ubicamos también en que mucho, mucho de la cotidianidad tiene que ver con la convivencia entre mujeres y hombres. Concientizar a los hombres de esto, unirlos a las campañas, y hacerlos pensar que eso, que esa chiquita que están acosando, puede ser tu hija, que puede ser tu hijada, que puede ser tu sobrina, y que no está padre que las mujeres, al día, en promedio eviten de 11 a 17 tipos de ataques sexuales. Llámese desde miradas lascivas, tocamientos, algún tipo de jaloneo en el cuerpo, es decir, una invasión a tu cuerpo. Imagínate todos los días, desde que tienes 11 años, estarte cuidando en las banquetas, de no ser agredida sexualmente. Realmente para muchas mujeres, ha resultado esto, una pesadilla de todos los días, y tan es así, tan resulta una pesadilla, que en lo que está medido, Enrique, encontramos que el 13% de las mujeres, en esta Guadalajara, dejaron de estudiar, o dejaron de trabajar, por dejar de pasar por el sitio, donde eran acosadas sexualmente. El medir esto, tiene una razón de ser, cuando medimos, y otorgamos una cifra a las cosas, tenemos una evidencia técnica. Una dimensión del problema, ¿no? Exacto. Ahora, regidora, eso también tiene que ver con la impunidad, es decir, el hecho de que 13% de las niñas y mujeres, hayan tenido que dejar de trabajar, o estudiar en un determinado lugar, por el acoso, es porque no hay respuesta, de parte de las autoridades, uno, porque tal vez, minimizan el acoso, las policías, los ministerios públicos, y dos, porque tal vez, no existen los instrumentos legales, para combatir este tipo de prácticas. Sí, mira, en nuestro nuevo sistema de justicia penal, que de nuevo ya no tiene mucho, pero, los procedimientos son bien... Se le quedó el nombre, ¿no? Como los dos presos. Se le quedó el nombre, sí, pero es bien complejo, es bien complejo, Enrique, porque mira, un policía, cuando se da cuenta de un ilícito, tiene que tener un uniforme de policía homologado, que son 14, 15, 16 hojas, y en el tema del acoso sexual, cuando una chica, pide justamente la intervención de un policía, los propios policías le dicen, híjole, me vas a llenar un informe de policía homologado, de 15, 16 hojas, para llevarme a una persona, cuyo delito es no grave, que inmediatamente el ministerio público, ni siquiera me va a querer abrir carpeta de investigación, para empezar, ¿no? Y lo va a dejar libre. A mí me lleva todo el tiempo, en lo que yo podría estar cuidando otros ilícitos, mucho más graves, entrecomilladamente lo digo, ¿no? Entonces, se sigue minimizando el tema del menoscabo en la integridad física y sexual de las mujeres. ¿Por qué? Pues porque no ayudan a este tipo de sistemas, porque tenemos realmente índices de inseguridad en otras latitudes, que hacen que no se sienta importante el hecho de poder consignar, de poder llevar a presentar a un acosador sexual ante un ministerio público. Pero ¿por qué no se abre una carpeta de investigación? Porque la gente lo desecha. Debería de. Pero en mi experiencia como abogada, yo vivo 23 años en el tema de la lucha por los derechos humanos de las mujeres, en el tema del feminismo, y te puedo decir que realmente estamos con barreras primero estructurales, lo que acabas de decir, barreras de pensamiento. Es decir, si ella viene doliéndose de que la acosaron sexualmente, lo primero que digo es, ¿cómo ibas vestida? A ver, ¿por dónde pasaste? Si ya sabías que era tarde, ¿por qué andabas tan tarde tú sola? ¿Por qué usabas la falda tan corta? Claro, pues te acosaron porque, claro, pues ibas metida en el celular, ibas fumando. O sea, siempre a la víctima le dan una carga enorme de responsabilidad sobre los delitos que le suceden. Entonces, yo creo que aquí hay dos cosas muy importantes que tenemos que repensar. Primero, como sociedad, el tema es naturalizar el acoso sexual y saber que es una invasión total a la integridad física, sexual y emocional de las mujeres y segunda como autoridades. Tenemos que tener cada día policías mucho mejor capacitadas y capacitados para que específicamente esos botones de pánico que hay ahorita y estas campañas que vamos a armar de que se denuncie el acoso y el hostigamiento sexual tengan eco en eso. Porque lo más importante en una campaña no es pedir que se denuncie, sino es el acompañamiento y el seguimiento a la víctima. Cuando tú no acompañas ni das seguimiento a una víctima, la dejas prácticamente en estado de indefensión ante un estado que siempre va a procurar no abrir carpetas de investigación. Para no llenarse de trabajo. Para no llenarse de trabajo. Nueva Mañana con 20 Minutos. Estamos hablando con la regidora Claudia Salas. Escríbenos. Ya están llegando muchos mensajes al 33 18 80 76 41. Al regreso hablamos sobre cuánta lana le va a poner el Ayuntamiento de Guadalajara a este tema. Y más adelante hablamos sobre la Agenda Nacional. Nueva Mañana con 22 Minutos. Con 23 Minutos. El WhatsApp 33 18 80 76 41. De ahí uno hablamos con Claudia Salas, regidora del Ayuntamiento de Guadalajara. Regidora, en términos presupuestales, ¿cuánto se le tiene que destinar a estos problemas que nos has narrado? ¿Y qué compromiso hay del presidente municipal de Guadalajara? Mira, hay un compromiso bien importante del presidente Ismael del Toro en que por primera vez Guadalajara tenga un presupuesto con perspectiva de género. ¿Qué es esto? Lo explico para todo nuestro amable audiencia. Un presupuesto con perspectiva de género significa saber exactamente cuánto se gasta en hombres y en mujeres en cada uno de los programas, por principio de cuentas. Es decir, tener indicadores desagregados. Tú no puedes solo ir y rehabilitar un espacio público si no sabes a cuántas mujeres y a cuántos hombres vas a beneficiar, porque evidentemente quien se beneficia más de un espacio público rehabilitado son las mujeres que hacen más uso de este espacio. Entonces, cuando tú quieres hacer una política pública eficiente y eficaz, tienes que tener la evidencia técnica. Y la evidencia técnica te la arroja única y exclusivamente el dato. Esta experiencia de presupuestos públicos con perspectiva de género se vino desarrollando en el gobierno federal a partir de 2008, Enrique. Tu servidora estuvo en ese proceso de creación del anexo para la igualdad y justo la intención que tenía era identificar cuáles son los programas donde mayor posibilidad tienen las mujeres de cambiar su condición y posición en el municipio de Guadalajara. Y justamente en esos programas tenemos que examinarlos en las matrices de indicadores y proponer indicadores que permitan saber la eficiencia y la eficacia del gasto. Un presupuesto público con perspectiva de género no es más dinero para las mujeres, ojo, no es más dinero, significa la eficiencia en el gasto, es decir, saber que lo que estamos gastando evidentemente y eficientemente le está llegando a las mujeres. Por eso el tema de medirlo de manera trimestral y de hacer matrices de indicadores exclusivas para esos programas. Así fue como pudimos darnos cuenta en el gobierno federal como de tantos programas que se decía que tenían para mujeres realmente el 50% verdaderamente llegaban a las mujeres, a mujeres jornaleras, mujeres campesinas. Y el resto que hay intermediarios, nómina, democracia. Claro, claro, o simplemente lo peor, subejercicio. Había un subejercicio marcadísimo en el gobierno federal en los programas que iban dirigidos a mujeres porque para que una mujer pudiera aplicar las reglas de operación que imponía el gobierno federal era un camino a Santiago completamente. ¿Qué queremos hacer hoy aquí en Guadalajara y cuál es la instrucción del presidente? El que podamos tener un presupuesto sin precedente alguno. Estamos hablando de cerca de un 12%, Enrique, de total del presupuesto que son 9 mil millones más o menos. 1.100 millones más o menos, ¿no? Así es, que es el presupuesto global. De 1.100 millones estamos hablando que son programas que están perfectamente identificados, que se trabajaron además en un tiempo récord, porque nosotros entramos el 1 de octubre, Enrique, y el 1 de octubre a la fecha es que empezamos a hacer un tipo de coaching con todos los planeadores para poderles instruir y saber cuáles serán los indicadores adecuados para cada tipo de programa. ¿Cuál es nuestra meta? Que el siguiente año, el presupuesto en el siguiente año, tenga totalmente insertos la perspectiva de género en cada uno de sus programas. Es decir, entrar al análisis de cada uno de los programas de Guadalajara y que ya no sea un anexo al presupuesto, como en este caso, que vamos a distinguir que es el 12% del presupuesto, el que tiene estos tipos de indicadores, el que se va a gastar de determinada manera, el que se va a informar de determinada manera. Pero entonces 1.100 millones de pesos se van a habilitar en programas dirigidos a mujeres. En programas dirigidos a mujeres y a niñas. Y el resto van a tener perspectiva de género. Es decir, perspectiva de género en términos de su utilización. Lo que estamos buscando es que todos al final del día nos arrojen el mínimo, el indicador desagregado, a cuántas mujeres y a cuántos hombres se beneficia con cada uno de los programas. Y el que los programas que ya existen pueden tener el componente de en qué puede beneficiar a la igualdad mi programa. Eso, repensárselo a los planeadores, nunca lo habían hecho, Enrique. Si tú le preguntas al que tiene espacios públicos municipales, ¿en qué benefician tus programas? El tema de los derechos humanos de las mujeres te dice, pues no, o sea, yo beneficio igual a hombres y a mujeres. No, porque tú en la medida en que ninguna luminaria falle, es en la medida en que ninguna mujer va a ser atacada específicamente por estar fundida la luminaria. Tú el que te dedicas a ver que los predios abandonados estén bardeados o enmallados, estás evitando un ataque sexual a una mujer, porque cualquier mujer que caminamos por la calle y vemos un baldío lleno de maleza, nos pasamos a la acera de enfrente. Si hay un espacio digno, con la banqueta bien iluminado, evitas acosos y también evitas tal vez que a un joven lo asalten y le quiten su celular. Es decir, eso es un asunto transversal, que genera igualdad entre hombres y mujeres en el espacio público. Por eso los ejes con los que nosotros estamos haciendo este presupuesto es el eje de perspectiva de género, el eje de derechos humanos y el eje de la participación ciudadana. O sea, bajo estos tres ejes, es como hemos recompuesto este presupuesto para 2019. Va a ser un ejercicio muy interesante y muy transparente. La intención es que el próximo 30 de este mes, lo presente el alcalde, Ismael del Toro, presente el proyecto de presupuesto, se ha turnado a la Comisión de Hacienda, que preside la de La Voz, y a partir de ahí se haga una mesa de trabajo, por supuesto con las y los integrantes de la Comisión de Hacienda, y logremos tener un presupuesto vanguardista, progresista, que identifique perfecto los programas que van dirigidos a mujeres, con indicadores agresivos, con indicadores que realmente nos marquen cómo está beneficiándose la condición y posición de las mujeres en cada una de las colonias de nuestra Guadalajara. Regidora, me quedo un minuto. Sí. Pero hay un asunto que tiene que ver con, que no se habla tanto como otro tipo de violencia, que por supuesto son más graves en la coyuntura, pero que también es violencia, que es la brecha salarial entre hombres y mujeres. Hay un estudio de Raquel Partida que sitúa la brecha en torno al 20, 21 por ciento, más o menos, entre hombres y mujeres, por hacer el mismo trabajo. ¿En el Ayuntamiento de Guadalajara no existe esa brecha? ¿En la nómina del Ayuntamiento de Guadalajara no existen esas brechas entre hombres y mujeres? Fíjate que es parte de lo que tenemos ahorita muy importante por identificar. Si nosotros queremos hacer políticas hacia afuera que tengan que ver con el combate a la desigualdad, tenemos que empezar por la casa. Tenemos que empezar por la casa en todos los temas que hablamos en un momento, en el tema del acoso sexual, en el tema de la brecha salarial, en el tema de que las mujeres no sean contratadas, sí o no, dependiendo que tengan hijos o no, dependiendo que estén embarazadas o no. Va a ser un trabajo de los más serios que hagamos en conjunto con la regidora Eva Avilés que preside la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos. Y sí lo van a analizar, porque el buen juez por la casa empieza. Por la casa empieza. Y si tú ves o quieres combatir la brecha salarial a nivel estatal o a nivel municipal, pero en el ayuntamiento estás reproduciendo esas mismas prácticas, no tiene mucho sentido. Completamente. Yo dejo aquí también mi palabra empeñada, contigo con el auditorio, de volvernos a ver a inicios del año para poderte presentar el programa que estamos haciendo entre ambas comisiones, entre la Comisión de Derechos Humanos, entre Alicia Ocampo, que preside el Instituto de las Mujeres en Guadalajara, y tu servidora. Somos tres mujeres que llevamos más de 20 años trabajando en los derechos humanos de las mujeres. De una manera muy seria, queremos iniciar justamente por la casa que es Guadalajara. Vamos a proponerle al presidente municipal, que estamos seguras de contar con todo su apoyo, vamos a proponerle justamente el tema de la cultura institucional para la igualdad al interior del ayuntamiento de Guadalajara. Entonces, todo eso vamos a describirlo en un programa que tenga que ver con la forma en la que se contratan las mujeres, la forma en la que ganan licencias de paternidad, para que también los hombres se vayan a disfrutar con sus hijos diez días en cuanto tengan alumbramiento, ya sea porque la novia o la esposa van a tener un hijo, que los hombres puedan irse también horarios flexibles también para los hombres, porque los permisos, por ejemplo, de maternidad son sesgados a las mujeres, y los hombres son excluidos completamente de esto. La mayoría de los países que han avanzado en estos temas dividen el periodo fuera de trabajo. Incluso los permisos, se llaman permisos de crianza. Si tu hijita, tú tienes una hijita de dos años, si tu hijita está enferma, Enrique, tú podrías pedir permiso aquí con un permiso de crianza para decir yo me quedo porque mi mujer está trabajando. Es que la brecha salarial se incuba precisamente en el periodo de maternidad casi siempre. Ahí empiezan las distancias. Y el rezago también. O sea, porque eso lo demuestra una cifra clarísima con esto terminó ya de Conacyt. En Conacyt, el padrón de egresados de Conacyt era un 90% de hombres. Nos brincó eso cuando analizamos las convocatorias y dijimos, ¿por qué? De las becas, dices. De las becas, para doctorados y para posgrados. Ah, pues allí encontramos que la fecha, la edad límite para poder acceder a los 35 años. ¿Y qué hacen las mujeres de los 25 a los 35? Están criando hijos. Cuando ya terminan de criar los hijos y quieren ingresar a un posgrado en el extranjero, resulta que Conacyt te decía, ya pasas de los 35, ya no puedes. Entonces, justo por eso te digo que la evidencia nos permite ir más allá. Se abrieron las convocatorias de Conacyt, se extendió la edad, y hoy prácticamente el 60% del padrón están llenos de mujeres. Las mujeres sí queremos estar, sí queremos progresar, sí queremos mejores salarios, pero si no hay medidas de conciliación, vida familiar, vida laboral, si no hay una cultura institucional, empezando por la casa, por el Ayuntamiento de Guadalajara, que reconozca la forma distinta de los roles de las mujeres y los hombres, cada vez se abre más esta brecha. Regidora, gracias. Al contrario, Enrique, un placer estar aquí. Vamos al corte y hablamos sobre Afores y pensiones. 9 de la mañana con 35 minutos, como si necesitáramos más inestabilidad de la que hay en torno a lo que va a suceder el próximo 1 de diciembre. Hay que recordar, esta es la última semana de Enrique Peña Nieto como presidente del país. El próximo 1 de diciembre, sábado, Andrés Manuel López Obrador tomará las riendas de este, país y pues no sé si por falta de control, desorden no lo sabemos, pero en la Cámara de Diputados proponen lo que se les viene a la cabeza de pronto, algunos temas que son por supuesto rescatables, otros que lo son, pero que no es el tiempo para presentarlos. Y ahora el Partido del Trabajo propone cambiar el modelo de pensiones en México y la reacción de los mercados ha sido de nuevo incertidumbre. Propone una iniciativa determinada que se presenta, por cierto, este día. Algunos puntos antes de saludar al especialista y que nos dé más luz sobre este tema. El modelo de pensiones plantea volver a un sistema único controlado por el Estado. Dos, el PT argumenta que este cambio es necesario porque los altos rendimientos de las afueras no se traducen en mejores pensiones para los trabajadores, sino, ojo, en beneficios para los intermediarios. Sería, de acuerdo a esta propuesta, 15% del salario registrado ante la Secretaría de Hacienda. El 6% le tocaría al trabajador aportarlo, el 6% al patrón y el 3% al Estado. Te podrías pensionar a los 65 años o si llevas 35 años cotizando en el caso de ser hombres y 32 cotizando en el caso de ser mujer. Las inversiones solamente podrían estar vinculadas a proyectos de desarrollo, es decir, no inversiones de alto riesgo y se podrían retirar los recursos de forma parcial, además de realizar aportaciones voluntarias. El Estado no cobraría ninguna comisión. Esta es, digamos, la columna vertebral de la propuesta que hoy coloca el Partido del Trabajo a nivel legislativo. Y para profundizar sobre este tema, saludo al doctor Antonio Sánchez Sierra. Él es académico de la Universidad de Guadalajara. Doctor, ¿cómo estás? Muy bien, Enrique. Buenos días. Gracias por tomarme la llamada. Doctor, en términos generales, ¿cómo valoras esta propuesta? Mira, a ver, voy a ser muy prudente, pero muy descabellada. Muy descabellada porque, a ver, vamos basándonos sobre modelos históricos del anterior sistema de pensiones, el que desaparece del 97, pues, ¿dónde quedaron todos esos recursos que eran administrados por el Estado? Desafortunadamente, el Estado mexicano en las cuestiones de pensiones ha resultado un pésimo administrador de estos fondos. Según ellos, regresar para invertirlo en esos esquemas, pues, que están descubriendo el hilo negro. No, hay que ponerlos, fíjate, Enrique, me voy a sostener en mis palabras, hay que ponerlos a estudiar para que dejen de estar sacando cada ocurrencia que genera verdaderas turbulencias financieras. Bueno, doctor, eso ya no podemos ponerlos a estudiar, ya están ahí. Si podemos, fíjate, que hay que sacar una iniciativa, eso hay que decirle, hay que poner la consulta, donde cuando menos sepan leer y escribir los diputados del PSOE se pongan a estudiar. Eso sería interesante, ¿no? Totalmente grave, grave, gravísimo, a unos niveles de ignorancia jurídica, tributaria, todas estas ocurrencias. Yo no, el único punto que coincido es en el punto de las aportaciones que la ley, en el artículo 74, la ley del sistema de retiro contempla, que es el de vivienda, en el caso de los trabajos de la iniciativa privada, el 74 visa y para los trabajadores del Estado. Pero hay un problema, mira, dentro de los parámetros para la captación de los fondos de ahorro para el retiro, a nivel mundial México es de los países que menos aporta. Es lo único que es rescatable de esa idea, porque ni siquiera puede llegar a propuesta legislativa. Y ya dijo el próximo secretario de Hacienda que ni la van a contemplar. No, pues hasta que dijeron algo inteligente. Ahora, en el asunto, más allá de la ocurrencia esta del Partido de Trabajo, doctor, ¿hay un abuso de los intermediarios en este tema de las Afores? Mira, más que abuso, fíjate cómo está contemplada. Fue una de las iniciativas cuando se reforma todo esto en el 97 para atraer a todos los esquemas mundiales financieros para captar recursos y reinvertirlos. No creo que sea tanto el abuso, más bien está todavía, le hace falta una adecuación a los tiempos modernos y a la cuestión cronológica de con qué monto de pensión se va a jubilar un trabajador. A ver, vamos viendo, ahí dice el 2% que el Seguro Social en las cuotas de RCB las contempla, le retienen el 2%, lo aporta el patrón, el trabajador en México para la iniciativa privada prácticamente no aporta nada, por eso se deja abierto la aportación voluntaria. Pero fíjate, vamos, te voy a poner un ejercicio muy simple, échale números. Yo soy un trabajador, gano 30 mil pesos, para mi fondo de pensiones va un 2% mensual. Sí. 2% 600 pesos, ¿no? 600 pesos por 12 te da 7 mil 200 en un año. Sí. Por 30 años te da 216 mil pesos. No, pues para nada, ni para sobrevivir un año. Más de mil que te dé rendimiento son 316 mil pesos, lo divides entre 120 mensualidades, que es el promedio del estudio actual, que es lo que va a vivir después de los 65 años un pensionado, pues te dan como 3 mil pesos. Nada. Si lo cuentas con el seguro de, con la aportación de vivienda, pues prácticamente puedes duplicarlo, pero es un esquema de que vamos a tener pensionados pobres. Creo que lo único que sí se debe de incrementar es a un 10%, pero la clase empresarial también ve que toda la seguridad la paga. Él sí es cierto, debe ser tripartita, trabajador, empresa y Estado, pero el Estado ha sido omiso y se ha hecho pato muchas veces porque no aporta lo que realmente... En este momento es trabajador y empresario. El empresario es el que aquí en México le cargan todas las pulgas de costo financiero por esto. Y no, 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 espérame. Y al trabajador, ¿no, doctor? Sí, precisamente, a eso me refiero. Mira, nada más aquí hay un detallito. Las administradoras de fondos sí tienen que ofrecerle mayor rendimiento, en eso sí que se pongan a legislar, pero al trabajador por arriba de la tasa de inflación. Si me ofreces un rendimiento de mi fondo del 12% y la inflación está en un 10%, pues... No, 2% en términos reales. No sirve para nada. Sí. Ahora sí, hay niveles que las administradoras de fondos de inversión, las Afore, invierten en diferentes niveles de acuerdo a esta edad para obtener mayores rendimientos, pero la intermediación financiera sí gana bastante, pero eso no quiere decir que sea ilegal. Hay que elaborar que se pongan de veras con especialistas a trabajar, que le den más rendimientos al trabajador, que disminuyan las utilidades de los sistemas financieros, porque el México es de las más rentables del mundo, está dentro de las 14 más rentables del mundo. O sea, si son de las más rentables del mundo, perdón, doctor, y eso no le está cayendo, no está revalorizando las pensiones de los trabajadores, es porque alguien se está quedando esa ganancia. Claro, claro que se está quedando con una ganancia, pues todas las autoridades de fondos ganan y ganan buen dinero. Tal vez ahí sí se necesita regulación. No regulación, significa, hay que, mira, te voy a decir como el mercado acomoda todo, simplemente hay que darle más rendimiento a las cuentas de los trabajadores, ¿sí? Porque funciona bien el sistema de Afores, claro que lo funciona, tú como trabajador contratas tu Afore, le puedes ir a exigirlos, puedes demandar, puedes hacer mil cosas, yo quiero ver ahora que demandes al Estado para que veas cómo están los tribunales administrativos llenos, han sido opacos, han sido pésimos administradores el Estado cuando le corresponde, lo que está funcionando bien, déjalo bien, mejoralo, pero no lo cierres y no salgas con esas ideas, en el plano, nos molesta como académicos, tanta gente con tanta experiencia en las universidades, simplemente las de la Ciudad de México, ni respetos para mis colegas académicos. No es, doctor, no es digamos que usted esté en contra en términos generales de que el Estado administre fondos de pensiones, porque hay otros países en donde hay una caja única de fondos de pensiones, tú dices, el caso mexicano por el Estado que tenemos y la corrupción que existe no es lo adecuado. No, no, me estás hablando de los sistemas noruegos, el de Dinamarca, el de Suecia, el de Islandia, olvídate que tú ves que se ve la transparencia con la que tú puedes hacer una rendición de cuentas y te dicen si invirtió en acciones de agua, si invirtió en acciones de bioenergía, en mil cosas, pero con una transparencia absoluta, pero es un pueblo más culto que el de nosotros desafortunadamente y que sí existe esa ética tributaria de seguridad hacia su población. Nosotros desafortunadamente es buena intención y ahora con la Constitución moral ojalá se integre, vamos a ver. Entonces tú, lo que me está diciendo doctor antes de despedirte es hay que mantener este esquema de mercado, pero hay que vigilar para que las ganancias sí caigan en los fondos de los trabajadores, de pensiones de los trabajadores. Es correcto, obviamente es un negocio para las administradoras de fondos, es un negocio, nadie va a prestarte servicios gratis, pero las utilidades tienen que ser compartidas 50 a 50 de mi fondo, de mi dinero, gánate el 50, administramelo, pónmelo a trabajar, el otro 50 debe ser para mí. Ahí sí creo que debemos de vigilar que los rendimientos se queden en las bolsas de los trabajadores, no toda la ganancia en el sistema. Ahora, esas serían unas condiciones adecuadas de mercado, te aseguro que todas las administradoras de fondos lo verían mucho más razonable y adelante, vamos en inversiones. Ahora, yo sé, como trabajador, quisiera, tengo el conocimiento financiero y quisiera poner a trabajar con más riesgo mi inversión, puedo hacerlo, eso en México no ocurre, pero en otros países sí, pero ya sería bajo la responsabilidad del trabajador. Ahora bien, como proponen ellos que proyectos de desarrollo, ay Dios mío, ¿cómo desarrollo? ¿Cómo cuáles? ¿Cómo el aeropuerto de la Ciudad de México? ¿Cómo cuáles proyectos de desarrollo? ¿El Trel Maya? Y pueden ser inversiones tal vez más seguras porque son públicas, pero no te van a dar grandes rendimientos. Exactamente, ¿qué te ofrecen en un bono a 100 a 40 años? ¿5%? No, 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 hablamos de que sí se sigan manejando como se manejan, nada más, hablo del porcentaje de los rendimientos financieros que se han distribuido a partes iguales entre los trabajadores y las empresas administradoras de fondos. Así de concreto, no hay que buscar hilos negros, no hay magia, esto es mercado, esto es un negocio y los trabajadores que tenemos, nuestro dinero invertido en esos administradores, claro que buscamos rendimientos más óptimos y esos rendimientos también se deben de permitir que el trabajador si lo solicita, se le invierta porque con aportaciones voluntarias, por más, Enrique, que tú le quieras meter a las aportaciones es darle dinero para que una administradora siga ganando más dinero. Ahora, yo te lo digo, la ley del impuesto sobre la renta contempla los fondos privados, los empresarios, la gente que es pudiente puede contratarlos por fuera, pero no el grueso de estos trabajadores, esos 25 millones de trabajadores que no tienen acceso a muchos conocimientos financieros, pues ellos simplemente con lo que el patrón les aporte en su cuenta individual pues es con lo que cuentan, pero que lo maneje el Estado es como poner la iglesia en manos de Lutero y pues no se va a acabar por decreto la corrupción de que manejen esto. Bueno, ya tenemos, doctor, antes de despedirlo, tenemos un caso del Fondo de Pensiones Estatal que, bueno. Tú lo viste donde invirtieron ahí en unas empresas americanas, pero, yo creo que sería una buena opción cuando tengamos un Estado, un gobierno transparente que rinda cuentas, creo que sería una opción interesante en su momento que reflexionamos. Tal vez menos, doctor, seamos un poquito más optimistas. Bueno. Doctor Antonio Sánchez, gracias. Quedo a tus órdenes, gracias. profesor de la Universidad de Guadalajara, especialista en ahorro y en fondos de pensiones. Vamos al corte y hablamos sobre Constitución Moral. Nueve de la mañana con cincuenta y dos minutos. Ayer, José Agustín Ortiz Pinquetti, miembro del Consejo Asesor para la Constitución Moral, señaló que el objetivo de la Constitución de este proyecto que presentó ayer Andrés Manuel López Obrador es rescatar los valores morales de la sociedad mexicana ante la corrupción y la crisis ética que vivimos. Platicamos este tema con Anuar García, que es profesor del Tecnológico de Monterrey. Anuar, ¿cómo estás? Me voy a saludarte, Enrique, como siempre. Oye, Anuar, ¿cómo ves este tema de la Constitución moral? ¿Tiene sentido un proyecto así? No le veo mucho valor. Te voy a explicar por qué. No es básicamente un lineamiento jurídico como tal. Lo único que está buscando es promover derechos a favor de la ciudadanía, pero solamente de manera moral, como dice la misma Constitución. porque no va a tener ningún tipo de obligatoriedad para nadie. Entonces, en base a esto, solamente son las buenas intenciones. ¿Código de ética? Efectivamente, es un código de ética. En este mismo sentido, Anuar, ¿consideras que pudiera tener algún viso de inconstitucionalidad o no? Más que un viso de constitucionalidad o de inconstitucionalidad, creo yo, porque lo único que está buscando es que la gente esté opinando sobre temas para repartir y separar en el fondo y decir en el fondo y 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 en el fondo pero están perdiendo el tiempo porque si afuera están arrastrados Anuar, no sé si te estás moviendo porque estamos perdiendo la comunicación. nos estás saboreando porque no hay ninguna acción que se esté emprendiendo al punto de él. Estamos viendo todos. Bueno, ya perdimos la comunicación con Anuar. Nos dice Germán Henry dice el Doc que lo ideal es que las ganancias se repartan 50-50 pero si hasta ahora las Afores no lo han hecho por sí solas ¿quién las va a obligar? Luego Morena propone esto y los mercados se derrumban y el dólar se dispara la incertidumbre pues tal vez ahí se puedan poner máximos y mínimos en términos de porcentaje no sé creo que tiene que ser un debate yo no estaría totalmente en contra de una opción pública de pensiones pero tendría que ser un proceso mucho más pensado y mucho más meditado. Recuperamos comunicación con Anuar Anuar Aquí estoy Oye nos decías que no tenía ningún valor en la práctica porque no tenía obligatoriedad efectivamente no tenía obligatoriedad y además el crimen organizado se está frotando las manos puesto que mientras estamos perdiendo el tiempo con temas como este no se está abordando el tema real que es la inseguridad por más que se diga que se quieren rescatar los valores en contra de la corrupción y en contra de la inseguridad y una serie de cuestiones el crimen organizado sigue avanzando desgraciadamente somos uno de los países con mayor nivel de crimen organizado infiltrado por la política eso no se ataca A ver yo no sé no sé cuál sea tu opinión concreta de este punto Anuar pero creo que no está mal que existe un código de ética nacional a mí lo que me llegaría a preocupar es que desde la presidencia de la república se intente imponer una forma de entender los valores y la moral decía en algún momento François Mitterrand que la moral en una república debe ser la ley y me preocupa que se traten de inculcar algunos valores digamos desde la presidencia de la república en ese sentido si estoy de acuerdo porque uno de los principales puntos es que dice que va a ser una constitución moral laica y efectivamente va a golpear algunos grupos religiosos desde este punto de vista efectivamente va a haber algunos valores o algunos nuevos derechos le podemos llamar así que algunos grupos religiosos y sociales no estarán tan de acuerdo o no religiosos también no doctor efectivamente o sea también tal vez habrá algunos grupos agnósticos o ateos que digan yo no quiero que un gobierno imponga una moral pública definitivamente por ahí va a venir Anuar gracias un saludo un gusto Enrique que estés bien profesor del tecnológico de Monterrey este debate sobre la constitución moral 3 de diciembre sale la convocatoria Carlos Huerta nos comparte una opinión el top 10 de Peña Nieto ahorita con mucho gusto lo revisamos 3385 buen día le escribo desde México y me parece extraordinario que en Guadalajara estén previendo estos presupuestos etiquetados Guadalajara es el único municipio que los aplica hasta donde tengo entendido 3385 sí que es el único que lo aplica tengo entendido que hubo también propuestas en su momento en Tlaquepaque en Zapopan pero con esta transversalidad en términos de políticas públicas de género tengo entendido que sí Mili dice hola buenos días Enrique buena información y muy interesante muchas gracias Mili Luis Eduardo Marín gracias 6478 es muy cierto lo que dice el especialista me acuerdo cuando le preguntaron al finado Fidel Velázquez que había pasado con el dinero del zar y salió con la payasada que se lo llevó el diablo pues sí ese es el problema Adrián Andrade ponen un ejemplo de 30 mil ahora saquen el ejemplo de los que están asegurados con 700 pesos semanales totalmente de acuerdo Adriana gracias por 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 recordarnos esta es de alguna forma un nivel salarial que viven muchísimas personas en nuestro país Daniel Guzmán hola buenos días está muy interesante la plática pero con el ejemplo que dio tu invitado este pues haciendo benévolo imagínate la gente que ganamos totalmente de acuerdo Marta Susana te aseguro que muchos papás no lo saben cualquiera puede entrar y ver datos muchísimos niños y jóvenes gracias 0061 hola que tal una pregunta donde puedo saber o poner una queja de inconformidad por un cobro de mil pesos cargados a mi refrendo vehicular pues es la secretaría de planeación administración y finanzas pero pues ya está casi cerrando entonces pues pero sí debe ser ahí directamente la CEPAF 8151 en SSJ y seguro popular no dan ni los 5 días de paternidad a personal de confianza totalmente de acuerdo Olivia Ornelas ¿qué hay del hostigamiento moral y sexual en el ámbito laboral en las instituciones públicas? ahí no pasa nada porque hay poder y proteccionismo estuve como titular de una unidad interna de igualdad de género documenté la violencia y al final se quedaron callados saludos nos falta mucho y felicidades a Claudia Salas Richard buenos días escucho echando cara a cara desde Tepatitlán saludos muchas gracias Richard por sintonizarnos Alfonso Villalobos buen día muy clara explicación de la región ojalá sea un ejercicio que se imiten todos los municipios Claudia Aguilar gracias buenos días Enrique tienes toda la razón la impunidad es la que sigue protegiendo el acoso el robo el secuestro entre otras cosas más cosas que castigo como la pena de muerte y que hacen deben ser más severos para evadir estos problemas yo creo que más que aumentar las penas el debate está cómo hacer que las penas actuales se cumplan nos vamos te recuerdo que a las 6 de la tarde tenemos una cita en la tercera emisión de Zona 3 noticias para analizar todo lo que nos deja esta jornada de martes que va a estar y está cargadita de información soy Enrique Tusen y nos escuchamos a las 6 peace